Agradecemos su asistencia, no sin antes decirles que el pueblo de Ameca-Ameca está agradecido. Estamos agradecidos porque se ve la solidaridad a favor de nuestro amigo Juan Yacaecido. Ameca-Ameca te extrañará por siempre amigo Juan. Ameca-Ameca está de luto, está de luto porque murió un hombre bueno. Dicen que cuando un hombre muere se le encuentran muchas virtudes, pero Juan sigue vivo y esas virtudes las llevó consigo y las dejó como enseñanza al pueblo de Ameca-Ameca. Nos dejó la enseñanza de la generosidad, de ser unidos y de luchar por un ideal llamado seguridad. Por esa seguridad trabajábamos a su lado, por esa parte de apoyar al pueblo mexicano y a la comunidad amecamequense para que los necesitados tuvieran oportunidades en todas las áreas. Pero también en este momento nos acordamos de todas las personas que han caecido aquí en Ameca. Me refiero a las que sufrieron la muerte violenta de San Pedro Nechapa. Me refiero a las de Santiago Cuautenco, a las de Santa Isabel Chalma, a las de San Antonio Soyatzingo y de Huehuacalco. Nuestros hermanos ya descansan en paz con Dios. Pedimos justicia para Juan porque Juan sigue vivo en nuestros corazones. Juan seguirá presente porque Dios conoce a cada una de sus estrellas. Juan tiene su nombre en el cielo y en el cielo estará presente porque él ya está descansando. Nosotros pedimos solamente que esa luz brille y esa luz va a brillar en cada uno de sus corazones. Cuando ustedes dejen de apagar esa luz, Juan morirá. Pero Juan vivirá presente en nuestros corazones. Por eso pedimos en esta tarde que todas las madres y padres de familia eduquen valores a sus hijos. Porque se han olvidado de que somos seres humanos, que tenemos sentimientos, que tenemos un valor como personas. Y en qué momento aquellas personas que perdieron esos valores matan, asesinan, secuestran y violan. Por eso los invito a que cada uno de los que estamos aquí llevemos en nuestro corazón presente a nuestro amigo Juan. Y en una sola voz pedimos justicia para Juan. Justicia para Juan. Justicia para Juan.